Quiero contaros una interesante historia que me ha ocurrido con algunas de mis camisetas. Y he hecho un descubrimiento sobre los dibujitos que solemos poner en nuestras camisetas y sobre la electricidad estática de nuestra ropa. Ya veréis qué interesante. Sí, efectivamente. He tenido una experiencia hace poco que ya había tenido hace tiempo, pero no la acababa de vincular. No entendía por qué ni entendía por qué no. Sencillamente me ocurría. Hace unos años yo tuve un infarto y después de tener ese infarto me colocaron un stent, concretamente en esta parte, en esta zona de aquí, el plexo solar. Ese stent es algo así como una especie de muelle que abre tus arterias e impide que se cierren. Tiene una característica bastante peculiar. Los stent no son magnéticos. No se pueden magnetizar. No son atraídos por imanes, por muy potentes que sean. Son de un metal muy especial que no permite ese tipo de cuestiones. Lo cual es de agradecer porque si yo me acercase con un stent a un potente imán podría tener graves problemas de salud. Sea como fuere me ocurría algo curioso. Veréis, yo tengo muchas camisetas. Son prácticas, cómodas, en verano, en invierno. Tienen muchas ventajas. Sí que es verdad que las camisetas no son lo suficientemente formales como pueda ser un polo o una camisa, pero entregan una cierta comodidad que se agradece. Y tengo muchas camisetas. Descubrí que con ciertas camisetas notaba molestias en esta parte donde tengo el stent. Notaba molestias. Cuando me ponía camisetas lisas como la que tengo ahora u otro tipo de camisetas no me generaba ningún tipo de molestias. Descubrí a qué era debido. Os lo voy a explicar. Todo nace de un descubrimiento que efectuó un ruso, Vasily Kaczynski, que así es como se llama. Este señor trabaja para el Centro de Seguridad Fisiológica del Instituto de Investigación Estratégica de Moscú. Es un científico. Y él descubrió que ciertos discos con fractales generaban o atraían una serie de energías cósmicas. Unas positivas y otras negativas. Pero vamos a centrarnos en las camisetas. Veréis. Vamos a intentar hacer aquí el dibujo de una camiseta. A ver. Imaginemos que esto es una camiseta. Más o menos. Ahí está. Descubrí que en las camisetas que hay concretamente algún tipo de dibujo en la parte del plexo solar lleno de aristas, estrellas, líneas duras, formas de este tipo, no tiene por qué ser esta concretamente. En el momento que se generan aristas y que el logotipo es grande, es grande, más o menos así. Es un ejemplo. Podrían ser muchas cosas. Podrían ser, bueno, pues letras que tengan aristas, formas que tengan aristas. Todo aquello que tenga arista. La arista no nos sienta bien. Los bordes de ese tipo nos afectan. O por lo menos a mí. Quiero decir, quizás podáis probar alguna experiencia con vosotros mismos. Sin embargo, también me di cuenta de otro tipo de cuestiones. Cuando utilizaba camisetas que eran lisas. Vamos a dibujar otra camiseta aquí. Hacemos así, así, así. Un poquito más pequeñita. Cuando utilizaba otro tipo de camisetas. En las cuales aquí había un logotipo. Había alguna cosita en pequeñito. En esta zona. Sea lo que fuera. No me afectaba. En absoluto. Cuando eran lisas o llevaba un pequeño logotipo ahí. No. No me afectaba de ninguna manera. Pero siempre que me volvía a poner este tipo de camisetas. Notaba, al cabo de un rato, unas molestias. Como una especie de malestar. En la zona donde tuve el infarto. Aquí. Yo no estoy diciendo que a vosotros os suceda. Que os puede suceder. Comprobarlo y estudiaros a vosotros mismos. Si os genera algún tipo de molestia. Estaba hablando de ese señor. Vasily. Vasily Kaczynski. Resulta que este hombre descubrió, entre otras cosas. Y lo voy a dibujar aquí. Que cuando tienes un recipiente con agua. Vamos a dibujar un recipiente. Y aquí colocas otro recipiente con agua. Pongámoslo de esta manera. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Y en uno de ellos metes una forma en concreto. Que puede ser un fractal determinado con una forma muy peculiar que él descubrió. Y aquí hacías lo mismo y metías otra forma también distinta. Si colocabas un amperímetro en medio. Un amperímetro. Resulta que el amperímetro. Marcaba que entre una agua y la otra había un flujo de corriente eléctrica. Eso es lo que decían los amperímetros. Parece ser que esas formas captan, según él, según Vasily, alguna forma de energía desconocida que carga el agua y que permite el flujo. Y él decía que esa energía es una energía que viene del cosmos. Como sabéis, las energías pueden ser positivas o negativas. Pero esas formas que utilizaba él eran formas redondeadas, fractálicas, muy limpias. Pero estos son bordes muy afilados. Haced la prueba. Poneros una camiseta de este tipo y decidme si os notáis la... No sé. Tal vez la digestión la hagáis correctamente. Tengáis algún tipo de molestia. Sintáis algo. Haced la prueba. Yo la he hecho. Y sé que cuando me las pongo, tengo ese problema. De hecho, cuando me las quito y me pongo una lisa, por ejemplo, tarda un tiempo o tardo un tiempo en recuperarme. Me voy recuperando, recuperando, pero no es instantáneo. Puedo tardar dos, tres, cuatro horas. Es como que quedara una especie de reminiscencia de la forma que poco a poco se va diluyendo. Y algo capta esa forma que afecta directamente a mi biología. Al fin y al cabo, Vasily hacía el experimento en agua. Y si tenemos en cuenta nosotros que estamos más o menos en el 90% de agua o que somos el 90% agua, cuando incorporamos formas a nuestras vestimentas, a nuestra ropa, pues podemos tener problemas como el que estoy yo indicando. Es curioso probarlo también o intentar descubrir algún tipo de vinculación que pueda existir con algunas formas que hay en vuestras ropas y lo que os ocurre. Pues sí, eso me ocurrió a mí. Y también he descubierto algo interesante. Cuando tienes ropa que te carga eléctricamente, aunque creo que incluso hay estudios al respecto, ropa que genera mucha electricidad estática, también empiezo a sentirme mal. Cuando me cargo eléctricamente, justo en esa zona del plexo solar, empiezo a notar un malestar. Inmediatamente me descargo, tocando algún radiador o tocando algún aparato metálico grande, o haciendo una toma a tierra, me descargo y me empiezo a sentir mejor. Voy a hablar en un vídeo más, que vamos a hacer un poquito más adelante, sobre la desconexión que tenemos en el suelo. Nos desconectamos del suelo. El ser humano no está conectado. Todo el calzado que tenemos es de caucho, de goma o de otro tipo de sustancias que impiden que tengamos contacto directo con el suelo. Estamos aislados con la tierra, con la madre tierra. Y eso puede que nos produzca bastantes molestias y cosas que quizás alguno de vosotros hayáis incluso notado. De esto hablaremos en el próximo vídeo. ¿Qué ocurre cuando nos desconectamos con el suelo? Bien, acordaos de lo que os he dicho. Y ya me contaréis, si en vuestras experiencias habéis notado, que ciertas ropas no sientan bien. Y no hablo de sentar bien atractivamente, sino hablo de sentar bien físicamente. Que cuando te pones algo, hay ciertas prendas que no te sientan bien. Me encuentro mal con esta camiseta. Este jersey, cada vez que me lo pongo, tengo molestias. Quizás sea debido a que te carga eléctricamente. Quizás sea debido a que tiene una forma de estas características que afecta directamente a tu cuerpo. No lo sé. Haced la prueba. Lo dicho. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!